saludos bienvenido una vez más a su canal de noticias suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones y te mantienes informado con las mejores noticias de rd y el mundo llega nuestra redacción que la mañana de este jueves una aeronave se accidentó en la pista del aeropuerto internacional presidente doctor joaquín balaguer el iguero ubicado en santo domingo norte asimismo mi gente la avioneta llevaba a siete personas a bordo y pertenece y permanece en la pista y a espera de ser remolcada por el momento se han reportado personas heridas según el vídeo compartido por el tráfico expreso a través del antiguo twitter es una aeronave sesna c402 matrícula h y 10 51 de la compañía red jet a la pista de aterrizaje se llevaron una unidad de bomberos y la ambulancia asimismo mi gente eso sucedió la mañana de este 9 la aeronave se accidentó en la pista del aeropuerto del iguero ubicada en santo domingo con siete personas a bordo y permanece en la pista en la espera de ser remolcada gracias al señor no se han reportado personas heridas qué opina usted sobre esta noticia déjenmelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones y así se mantiene informado con las mejores noticias de república dominicana y el mundo dios bendiga y será hasta un próximo vídeo